A los pesimistas que creen que Colombia va por mal camino, yo les diría que deberían mirar con otros ojos la belleza de su país, todo lo que ha avanzado. Yo he estado en Colombia en los últimos 20 años y veo que cada vez está mejor. Regresé después de 10 años y lo que he visto es un país pujante, lleno de energía, muchos negocios, mucha gente, mucho profesional. La verdad, creo que Colombia tiene todo por delante y yo soy optimista que le va a ir muy bien. La idea de venir e incursionar en el mercado colombiano surgió a raíz de una tremenda oportunidad que estaban a la venta de los activos de ExxonMobil. Primax ha surgido como una organización que siempre ha estado atenta al crecimiento y a buscar oportunidades en los diferentes mercados. Yo creo que buscando la posición aquí en Colombia, lo que hacemos es consolidar un crecimiento en América Latina y por qué no en un país que es muy similar a los países donde operamos hoy. Hemos tenido una extraordinaria aceptación en el mercado de Colombia. Tenemos más planes que resultados porque estamos empezando, llevamos aproximadamente 5 meses de operación. Lo que tenemos es todo que mostrar y todo por hacer en Colombia y tenemos toda la energía para lograrlo. Los principales escollos que tuvimos que enfrentar en la adquisición realmente fue un tema de información. La información no era precisa, pero bueno, como todos los negocios, la oportunidad está en que hay que tomar decisiones con la información que se tiene. Y ahorita lo que más nos cuesta es el tiempo. Nos falta tiempo para avanzar en todo lo que tenemos que hacer. Es nuestro primer año en Colombia y lo que tenemos que hacer es encontrar la química exacta que necesitamos como marca Primax para satisfacer este mercado. Nos hemos puesto objetivos muy ambiciosos, principalmente desde el punto de vista de lanzar la marca en el mercado colombiano. Y lo fundamental para nosotros es que a finales de este año estemos lanzando la marca, tengamos 200 estaciones de servicio brandeadas con Primax. Los números, los galones son un crecimiento aproximadamente del 8% contra el año pasado. Pero lo más importante, lo vuelvo a repetir, es lanzar nuestra marca y que Primax tenga presencia en todo Colombia.